Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en esta jornada de cooperación empresarial en el ámbito de la salud que hemos organizado, como veis aquí, tres parques. El PTS Granada, Tecno Alcalá y los parques científicos y tecnológicos de Castilla y León. Esta jornada, como os explicamos en la difusión, se enmarca dentro de una actividad dentro del programa de trabajo de APTE, de la Asociación de Parques Tecnológicos de España, a la que nosotros, estos tres parques, pertenecemos. Esta actividad es el hermanamiento entre parques y que tiene como objetivo conocer en profundidad el parque hermano que nos asigna y el objetivo final de la actividad es fomentar la cooperación entre las empresas de los parques. Y con ese motivo hemos organizado esta jornada para daros la oportunidad de presentar vuestra empresa y de encontrar empresas con las que puedan surgir posibles colaboraciones. Bueno, como explicamos también en los correos, vamos a comenzar primero poniendo un poco en contexto los tres parques para que los conozcáis muy resumidamente y luego comenzarán las presentaciones en el orden que os pasamos. Bueno, ahora después explico la dinámica de las presentaciones. Voy a empezar yo. Yo soy María Ogallar, del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Como decía, yo soy María Ogallar, técnico de transferencia de conocimientos del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. El Parque Tecnológico de Granada tiene como características principales que es el único parque de España que en el mismo espacio físico engloba tres áreas o vectores, que son la docencia, la asistencia sanitaria, el desarrollo empresarial y la investigación. La docencia porque en el parque se imparten el grado de medicina y luego hay una facultad de ciencias de la salud donde se imparte enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. Tenemos también en investigación importantes centros de investigación biosanitaria y biotecnológica. Además, tenemos un hospital en la parte asistencial instalado dentro del parque, un hospital clínico vinculado a la facultad de medicina. Y luego, por supuesto, la parte empresarial que es bastante potente, que tenemos como unas 100 empresas instaladas en el parque, la gran mayoría del ámbito de la ciencia de la salud. Pero también hay algunas empresas TIC, muchas de ellas con aplicación en salud, porque la salud digital cada vez está más en boga. Bueno, el Parque Tecnológico de la Salud está regido por una fundación, una fundación pública, que es en la que me encuentro yo, que a su vez se rige por un patronato en el que forman parte la Junta de Andalucía en un porcentaje muy mayoritario, pero también forman parte de la Universidad de Granada, la Diputación Provincial, los ayuntamientos donde el parque ocupa espacio, que son en Granada, Armilla y, bueno, en un futuro Ojíjares, también porque está prevista una ampliación por esa zona. También forman parte el patronato Banque y Caja Rural, que son una entidad financiera, y la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio. El patronato se reúne dos o tres veces al año para hacer seguimiento de todas las actividades y actuaciones que tienen lugar en el parque. Como decía, la entidad gestora del parque es la fundación y, entre otras muchas actividades, una de las funciones principales es favorecer que el conocimiento que se genera en el parque fluya entre las distintas entidades del parque. Para ello, organizamos encuentros de transferencia y diferentes actividades de dinamización para favorecer esa cooperación. Y, bueno, si queréis conocer más sobre el parque, ahí están mis datos y tenemos la página web. Y, bueno, no quiero extenderme más para dar paso a mis compañeras para que os expliquen también su parque. El siguiente es los parques científicos tecnológicos de Castilla y León. Nuria, cuando quieras. Gracias, María. Buenos días. Mi nombre es Nuria Trovos. Yo soy técnico gestor de proyectos de IMASD en los parques tecnológicos de Castilla y León. Os voy a explicar un poco de manera breve que en nuestra comunidad de Castilla y León contamos con tres parques tecnológicos, ubicados uno en la localidad de Boyecillo, a 13 kilómetros de Valladolid, otro en León y otro en Burgos, que ahora mismo está en construcción. Estos parques albergan un total de 140 empresas con más de 4.500 trabajadores y los sectores más relevantes dentro de estos parques son el sector PIC, el de automoción, el químico y farmacéutico, biotecnológico y aeronáutico, entre otros sectores. La gestión de nuestros parques es totalmente pública de la Junta de Castilla y León a través del ICE, que es el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. El ICE es una entidad pública que facilita distintos servicios para la mejora de la competitividad de las empresas de la región. Servicios en materia de financiación, ayudas económicas a fondo perdido, fomento de la IMASD y el emprendimiento, también el apoyo a la internacionalización y la generación de espacios para la creación de empresas, entre otros servicios. Bueno, para las empresas que no están instaladas en los parques y que probablemente están aquí también en esta jornada, que sepan que los parques tecnológicos son espacios para la innovación, ese es el caso de los de Castilla y León, que fomentan la cooperación y la transferencia de conocimiento y de tecnología entre las empresas que están instaladas. Es un excelente entorno para todas aquellas empresas que son startups o pymes o grandes empresas, un punto de encuentro. Hay que decir que las empresas presentes en nuestros parques cumplen una serie de requisitos mínimos en cuanto a las actividades de IMASD, contratación también de personal técnico cualificado y de respeto medioambiental del entorno donde se ubican. Nuestros parques tecnológicos de Castilla y León también están vinculados a las universidades de Castilla y León mediante tres centros tecnológicos. Y estos tres centros están especializados en áreas diferentes como son áreas de agroalimentación y salud, industria y automoción, energía y medioambiente y construcción. Además, también decir que fruto de la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, se dispone en el Parque Tecnológico de Valladolid de una incubadora para empresas biotecnológicas. Esta instalación cuenta con varios laboratorios equipados y disponibles para el uso compartido de las empresas que deciden llevar a cabo proyectos biotecnológicos. Con respecto al sector salud, en el que hoy nos enfocamos, decir que en el Parque Tecnológico de León, el 85% de las empresas instaladas son empresas cuyos servicios o productos están dirigidos al sector salud. En el caso del Parque Tecnológico de Valladolid, estas empresas representan un 20%. Esto significa que en ambos parques existe una representación importante de empresas que desarrollan su actividad dentro de este sector. A lo largo de esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de estas empresas, exponer su actividad. Por lo tanto, deseamos que su participación en esta jornada pueda ser una buena oportunidad para fomentar futuras colaboraciones empresariales en el ámbito de la salud. Y muchas gracias por su atención. Nada más. Gracias, Nuria. Ahora doy la palabra a Tecno Alcalá, Miriam, cuando quiera. Ah, está silenciada. Abre el micro, Miriam, que no se te oye. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Vale, perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Miriam y junto con Nuria, que también está presente en esta jornada, somos las personas que representamos en esta jornada el Parque Tecnológico de Tecno Alcalá. Nosotros somos técnicos dentro de la gestora del parque y también gestionamos el vivero de empresas de base tecnológica que está instalado dentro de la entidad gestora del Parque Tecnológico. La entidad gestora se llama Madrid Activa. Es una sociedad 100% pública que pertenece a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Economía concretamente. Y de la mano de la Comunidad de Madrid es cuando surge, se constituye el Parque Científico Tecnológico de Tecno Alcalá en abril de 2003. Como comentaba Nuria también, pues es un espacio para el apoyo a la innovación, transferencia tecnológica, conocimiento. Y ofrecemos suelo de calidad con unas condiciones un poco preferentes y unos requisitos concretos, como también comentaba Nuria, para la instalación de empresas innovadoras. El parque tiene una superficie total de unos 370.000 metros cuadrados. Está ubicado en pleno, o sea, linda, con el campus de la Universidad de Alcalá. Y, bueno, aunque no es un parque gestionado por la universidad, sí que tenemos estrecha colaboración con la OTRI, que es la oficina de transferencia tecnológica para temas de innovación o gestión de valoraciones de proyectos de base tecnológica que tenemos en Vivero, por ejemplo. El parque engloba empresas de diferentes sectores. No es un parque con un sector concreto como, por ejemplo, puede ser el PTS, que comentaba María. Nosotros tenemos diversos sectores, aunque los más representativos que tenemos son las TICs, temas de ingeniería y consultoría, energía y medio ambiente, y algunas empresas del sector sanitario con temas de inmunología y farmacéuticas. Actualmente cuenta con más de 40 empresas y seis startups instaladas en el e-Techno Alcalá Hub, el Vivero de Empresas de Base Tecnológica que gestionamos desde la sede de Madrid Activa. Y, bueno, en principio tenemos nueve espacios y tenemos previsto poder rellenarlos en los próximos meses. En principio no quiero extenderme mucho más, simplemente pues dar las gracias tanto a María como a Nuria y a todos los que estáis presentes por estar aquí hoy y esperemos que podamos aportarnos mutuamente todo ese conocimiento y futuras colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues entonces ahora vamos a dar comienzo a los pitch de la empresa en el orden que ya teníamos establecido. Os voy a explicar un poco la dinámica, aunque ya todos los conocéis. Vais a tener tres minutos para hacer la presentación. Vais a ver que hemos colocado un temporizador en la presentación. Yo tengo aquí todas las que nos habéis mandado, con lo cual yo proyectaré vuestra presentación. Durante tres minutos aparecerá un temporizador y podéis explicar vuestra empresa o vuestra entidad. Pasado ese tiempo, pues nada, quitaré la diapositiva y daremos paso al siguiente. Podéis utilizar el chat para hacer preguntas porque luego al final de todas las presentaciones haremos un turno de coloquio, de preguntas. Entonces podéis esperar al final o ir haciendo preguntas en el chat que luego iremos leyendo al final. Hemos hecho esto así porque consideramos que es muy importante ajustarnos al tiempo y está comprobado que muchas veces cuando se limita el tiempo nos centramos más en decir lo importante y así agilizamos mucho más la jornada. Esto realmente es una metodología que tenemos comprobada. Nosotros en el Parque Tecnológico venimos realizando desde hace, en el PTS, desde hace tres años un evento que es el Medinvio, que los que habéis preparado la presentación habéis visto que la plantilla que os mandamos aparecía en el Medinvio. Es un evento de transferencia en el ámbito de la medicina, la informática y la biotecnología que venimos organizando en el parque y utilizando esta metodología de pitch de tres minutos y luego con posibilidades de reuniones B2B. Evidentemente lo hacemos siempre presencial, pero ahora es totalmente imposible. Pero como una metodología que no funciona, pues la hemos utilizado para este evento. Entonces también quería deciros que tanto Nuria como Miriam como yo estamos a vuestra disposición para facilitar unas posibles reuniones individuales pasado este evento con aquellas entidades con las que hayáis detectado que quizás podríais tener alguna posibilidad de colaboración. Entonces que nos la hagáis saber y que os daremos las herramientas para que podáis tener esa reunión. Bueno, pues empezamos con la primera, es el biobanco. Si os parece, abrís el micro y cámara lo que queráis. Vamos, con el micro es suficiente. Y cuando me digáis, yo pulso aquí el temporizador. Buenos días. Sonia, ¿estás por ahí? Sí, te oímos. Venga, pues adelante, Nuria. O sea, Sonia. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar al Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El biobanco es un biobanco en red que cuenta con 26 nodos distribuidos por toda Andalucía con un nodo coordinador aquí en Granada que actúa como plataforma de soporte técnico y gestión coordinando todos los nodos para que funcionen como una única estructura. El biobanco forma parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y cuenta con dos áreas funcionales. En un primer lugar, el área asistencial vinculada al Servicio Andaluz de Salud que engloba los centros de transcusión, tejidos y células de Andalucía que, por un lado, obtienen, procesan, suministran las unidades de sangre y derivados sanguíneos para la cobertura de las necesidades de transcusión de los hospitales andaluces y, por otro, suministran muestras biológicas para su uso en investigación y en docencia. Y, en segundo lugar, cuenta con un área de investigación. Pues bien, el valor añadido y los servicios del biobanco para la industria biotech, farmacéutica y para investigadores son fundamentalmente el procesamiento, gestión, caracterización y conservación de muestras biológicas, existiendo también la posibilidad de realizar servicios a medida, como, por ejemplo, desarrollo tecnológico o validación de productos, entre otros. Además, provee de muestras en cualquier formato y datos clínicos asociados, incluida la provisión de muestras para la docencia. Además, como nodo central del Banco Nacional de Líneas Celulares, también deposita, cede y cede muestras de células madres pluripotentes humanas. Y, por último, ofrece servicios de asesoramiento y formación. Respecto a las muestras, a la provisión de muestras, el biobanco cuenta, a día de hoy, con más de 900.000 muestras biológicas, humanas y datos asociados. Estas muestras son procedentes de diversas patologías, alteraciones metabológicas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas, entre muchas otras. Pero también de controles sanos. Y pueden venir en formato, o sea, pueden ser alícuotas de sangre, ADN, ARN, plasma, suero, tejidos, células, pelos, lágrimas, exhalados, etc. Pues bien, ¿cómo obtiene el biobanco estas muestras biológicas? En primer lugar, de las colecciones ya disponibles, colecciones de disposición inmediata. O bien, estas muestras son recogidas a petición del investigador o de la empresa, a través de dos vías. Un circuito de recogida prospectiva con los clínicos del sistema sanitario público andaluz y los centros de transfusión de tejido y células. O bien, a través del registro de donantes de muestras para la investigación biomédica. Este registro, pionero en España, es una herramienta que permite la participación ciudadana en la investigación. Los ciudadanos, al inscribirse en esta base de datos, permiten que, ante la existencia de un proyecto en el que encajan, puedan ser contactados y participar altruistamente con la donación de muestras. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Sonia. Vale, a continuación tenemos FIBAO, el Instituto Biosanitario Granada. ¿Estás por ahí, Raquel? Hola, Raquel. Cuando tú me digas. Sí, adelante. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación a participar por parte de nuestra actividad a este evento, que entendemos que de aquí podemos incrementar la colaboración con las distintas entidades que forman parte de los parques tecnológicos. Antes de nada, me presento. Soy Raquel Soriano, soy gerente de la Fundación FIBAO y gerente del IBS Granada. La Fundación FIBAO es la entidad gestora del IBS Granada. El IBS Granada es un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, lo que implica que tiene unos estándares de calidad científica y excelencia validados a nivel nacional. Está integrado por la Universidad de Granada, los centros del SAS, del Servicio de Salud de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Su objetivo básicamente es traslacional, es decir, que la investigación desarrollada llegue al paciente. Está configurado en cuatro áreas, que son oncología, medicina de precisión, epidemiología y salud pública, terapias avanzadas y tecnología biomédica. Estamos abiertos a colaborar en desarrollo de proyectos, alianzas, convenios de colaboración con otro tipo de entidades, con cualquier tipo de entidades, tanto públicas como privadas. ¿Qué podemos ofrecer? Pues ofrecemos colaboración para el desarrollo de ensayos clínicos, estudios observacionales, estudios con producto sanitario, colaboración en la búsqueda de financiación para el desarrollo de proyectos de investigación pública, privada, nacional e internacional. También ofrecemos la prestación de servicios a través de nuestras plataformas científico-técnicas, que son las que se indican en la transparencia, las plataformas de laboratorio de trastornos del movimiento, terapias avanzadas, análisis estructural y molecular, genómica y proteómica, citometría, microscopía e imagen celular. Y por último, podemos hacer una labor de acompañamiento y asesoramiento en el ámbito de la protección de los resultados de investigación y transferencia tecnológica. Adicionalmente, la Fundación FIBAO extiende su ámbito de aplicación a las provincias de Jaén y de Almería, gestionando toda la investigación sanitaria que se desarrolla por parte de los centros de servicio sanitario público de Andalucía en ambas provincias. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Bueno, la siguiente empresa a presentar es Homologic. ¿Estáis por ahí? Hola, buenos días. Sí, estoy por aquí. Venga, pues cuando tú me digas. Perfecto. Pues bueno, me presento primero. Soy Ezequiel Olmos, soy responsable del departamento técnico de Homologic. Homologic, bueno, hay muchos que ya nos conocéis. Somos una consultoría técnica especializada en el mercado UC de todo tipo de productos. Trabajamos con una gran variedad de proyectos novedosos y trabajamos para todas las industrias entre las que destaca la tecnología sanitaria, que es lo que hoy me voy a centrar. Aportamos conocimiento en normativa, hay que darle la aplicación a todos ese tipo de productos y estamos formados con un equipo humano multidisciplinar, desde ingenieros industriales, pasando por biotecnólogos y bioinformáticos. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues bueno, ofrecemos asesoramiento en normativa europea, sobre todo en mercado UC, aunque también estamos especializados en otro tipo de normativas, por ejemplo, en la gestión de licencias de fabricación e importación de productos sanitarios con la Agencia General de Medicamentos. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a las empresas? Sobre todo un apoyo normativo desde el punto de vista europeo para que puedan poner sus productos en el mercado de forma segura. Como muchos conoceréis, el mercado UC es un mercado obligatorio, que lo que obliga a los fabricantes es a cumplir con unos estándares de calidad que la propia Unión Europea no establece. Esos estándares de calidad, sobre todo en productos sanitarios, son unos estándares de calidad bastante altos y en muchas ocasiones los fabricantes se ven un poco perdidos a la hora de poder cumplir con esos requisitos que les marca la Unión Europea. Hay que trabajar con muchas normas, con muchos reglamentos y nosotros estamos ahí para ayudarles. Podemos generar toda la documentación que sea necesaria para el mercado UCA, así como implantar sistemas de calidad como ISO 9001 o ISO 3485, que es la ISO específica para la fabricación de productos sanitarios. Hemos trabajado con muchos tipos de productos sanitarios, desde productos básicos como mascarillas a otros más complejos como productos de clase 2A, clase 2B, que tienen que pasar por organismos notificados. Y nada, estamos dispuestos a poder colaborar con todo tipo de empresas, desde el ámbito de la investigación hasta el ámbito de la fabricación de productos. Y bueno, podéis contactarnos en la web y en el uno que aparece ahí en la presentación y estaremos encantados de poder colaborar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Ezequiel. La siguiente empresa es Leon Research. ¿Está por ahí? Sí, hola, buenos días. Pues adelante, cuando tú me digas. Muchas gracias. Somos Sara López y Alfonso Zapico, que pertenecemos ambos al Departamento de Desarrollo de Negocio de Leon Research, que es una CRO, una organización de investigación por contrato. Y por tanto, nos dedicamos a la investigación clínica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cuando una empresa farmacéutica, una biotec, un centro de investigación, una fundación, un investigador independiente quiere llevar a cabo una investigación clínica, podemos ayudarles a llevarla a cabo íntegramente o una fase en concreto en la cual requieran soporte, que sean conveniente que les podamos dar apoyo en ello. Esa investigación puede ser un ensayo clínico, fase 1 a fase 4, una observacional, un estudio con producto sanitario, para alimentos con componentes nutricionales. Tenemos experiencia en todo ello. Sobre todo, hemos trabajado en centros en España, pero también en Italia y Portugal. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hemos hecho es que somos 36 personas y nos hemos especializado en cada una de las fases de investigación clínica. Por tanto, son perfiles que han hecho muchas veces esa tarea y por eso ofrecemos que se puede hacer de manera, con garantías y de manera rápida y eficiente. Por ejemplo, si hay que desarrollar el protocolo, si hay que buscar los centros idóneos y poner en marcha el contrato, por supuesto las presentaciones a comités éticos y a ENS para que sea evaluado, el estudio, la monitorización, también la parte final que llamamos registros de cara a comercialización, tanto del medicamento como del producto sanitario. Si tuviéramos que destacar alguna cosa, pues quizás diríamos la flexibilidad, porque nos comprometemos con investigaciones tanto de alcance muy grande, en muchos centros, con muchos pacientes, recientemente una de 15 con enfermedad degenerativa o con enfermedades raras con solo 3 o 4 pacientes. Nos parece muy buena idea fomentar la cooperación entre parques tecnológicos. Nosotros estamos en el Parque Tecnológico de León y estaremos encantados de poder seguir intercambiando información con las empresas y todas las organizaciones que estamos participando aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfonso. ¿Continuamos con Vitantech? ¿Estás por ahí? ¿Pablo? Vitahealth, ¿qué tal? ¡Oh, perdón! Digo, puede ser otra empresa. Vitahealth, perdón, perdón que lo he leído mal. Venga, adelante Pablo, cuando tú quieras. Perfecto, bueno, pues encantado. Soy Pablo Caballero, director de IGEA Salud y Nutrición, que es la empresa que ha creado Vitahealth. IGEA es una empresa que desarrolla sistemas expertos en salud. ¿Qué es esto? Es un sistema que automatiza procesos que hasta ahora, hasta hace relativamente poco, solo podía hacer un profesional. ¿A qué nos dedicamos? A crear sistemas de promoción de la salud, promoción personalizada de la salud para grandes territorios y corporaciones. A modo de ejemplo, dentro de un rato estaré en una rueda de prensa presentando el que será uno de los primeros sistemas de salud personalizada para todo un territorio en el Ayuntamiento de Albolote. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente no enferme, o que enferme muchísimo menos. ¿Y qué es lo que hacemos? El sistema, si la gente le sube unos cuantos datos o una analítica suya, les dice qué probabilidad tienen de desarrollar un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular a 10, 20, 30 años, etc. Este es el futuro que la gente tendría con porcentaje de riesgo si siguen con sus hábitos de vida actuales. Y entonces se les ofrece una intervención personalizada de dieta, de ejercicio físico en función del riesgo de patología y de hábito de vida. ¿Qué estamos preparando ya? Estamos preparando lo que será un sistema experto también. Son como módulos independientes que vamos desarrollando y añadiendo. Un sistema experto en gestión del dolor crónico, que es el gran olvidado de los sistemas públicos y privados de salud, un sistema de gestión a nivel emocional, ansiedad, estrés, depresión y un sistema de puricultura. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que dentro de tres años cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder a través de un app o de una web app a un sistema que le diga cuáles son sus riesgos actuales de salud, que le ayude a mantenerse sano y que todo esto sea total y absolutamente gratis. A cambio nosotros simplemente le ofreceremos una recomendación ultra personalizada de qué productos y servicios relacionados con la salud necesita para seguir manteniéndose sano. Y ahora, ¿qué buscamos aquí? Buscamos gente que nos ayude a ampliar nuestra red territorial o de grandes corporaciones para ayudar a millones de personas a mantener su salud o que nos puedan aportar nuevos algoritmos, nuevos sistemas que ayuden a la gente a mantenerse sana. Sobre todo buscando los vacíos donde los sistemas públicos y privados de salud no están haciendo demasiado, la verdad, hoy en día. El dolor, por ejemplo, el dolor crónico, que es un problemón para millones de personas, está prácticamente fuera del sistema sanitario. El tema de puericultura, el cuidado de los niños, tres cuartos lo mismo. Y ya no me enrollo más que hago todo el tiempo. Encantado. Gracias, Pablo. Continuamos con Caduceus. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pedro. Adelante, cuando tú quieras. Muy bien. Soy Pedro Torres, el lector de Caduceus Software. Caduceus es una empresa que desde 2009 se dedica a la salud digital. Somos expertos en interoperabilidad y estándares clínicos. Antes de comentar lo que hacemos, me gustaría recordar qué es la interoperabilidad en salud. Porque la interoperabilidad no es solo hacer que los sistemas intercambien de información, sino conseguir que esa información sea útil, usable, correcta y segura. Y es que la interoperabilidad antes era un plus, un extra, que se añadía a los sistemas, pero ahora está siendo un requisito para convertirse en proveedor de hospitales y todo tipo de organizaciones de salud, porque la salud ya es digital. Tenemos cientos de sistemas en hospitales, laboratorios, radiología, farmacia, electromedicina, apps, bases de datos, APIs y muchos más que necesitan intercambiar información. Tienen que ser interoperables. Esto lo conseguimos mediante el uso de estándares, que a muchos les sonarán como HL7, Fire, Daikon, ASTM y otros, y herramientas como nosotros usamos MirzConnect, que hay otras, que es un motor de integración para servicios de salud. ¿Qué servicios ofrecemos con estas herramientas? Pues ayudamos a nuestros clientes a integrar con sistemas hospitalarios, como historia clínica, laboratorio, farmacia, radiología, etcétera. Así como con los sistemas públicos de salud, que a veces es retador. También integramos equipos de electromedicina, como electrocardiógrafos, secógrafos, etcétera. Ayudamos con concursos públicos, ya que ahora la interoperabilidad es una parte que hay que cumplir para acceder a muchos concursos públicos y licitaciones. Y, por supuesto, proporcionamos soporte y mantenimiento a las integraciones que desarrollamos. ¿Cuál es nuestra ventaja? Tenemos más de 10 años de experiencia con una tecnología propia para la interoperabilidad, que está basada en MirzConnect y en estándares clínicos. Y estamos presentes en toda la geografía española, en varios países de Europa y Oriente Medio. Así que conocemos en profundidad las organizaciones y los sistemas a integrar. Así que con eso conseguimos integraciones fiables, escalables, mantenibles, a un coste asequible y en poco tiempo, sin importar cuáles sean los sistemas involucrados. Estamos a... nos ponemos a la disposición de todos los asistentes para ayudarles con cualquier cuestión relativa a la interoperabilidad en salud, cualquier pregunta que tengan, nos encanta ayudar. Así que tenen mi email, pedro.cauceus.es, o a través de nuestra web, cauceus.es. Estaremos encantados de hablar con todos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, las presentaciones luego no lo he dicho, pero que si alguien las quiere se pueden compartir, ¿vale? Para que podáis tener los contactos y todo. Continuamos con Biocross. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Adelante, Isabel. Bueno, mi nombre es Isabel Jiménez, soy responsable de desarrollo de negocio de Biocross. Biocross se fundó en 2005 como una spin-up del FESIC y desde entonces se dedica a la búsqueda de biomarcadores en sangre para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas y en especial de la enfermedad de Alzheimer. Nuestro objetivo es usar tecnologías sencillas que estén presentes en los laboratorios de cualquier hospital sin necesidad de equipos dedicados y, bueno, hacer así que estas pruebas sean accesibles. Al final de 2019, Biocross introdujo en el mercado su primer producto que se llama E4RISC que detecta una polipoproteína, es la polipoproteína E4 en sangre, a través de una técnica de turbidimetría. Lo que queremos así es sustituir o desplazar un poco la técnica del genotipado que, como sabéis, pues es más compleja en el entorno hospitalario. El gen APOE4 es el factor de riesgo más importante después de la edad para desarrollar la enfermedad de Alzheimer y también es bien conocido que tanto el transcurso de la enfermedad, así como la respuesta del enfermo hacia diferentes fármacos se ve modificado dependiendo de la presencia o no de este gen. Nosotros lo que hacemos es buscar esa polipoproteína en vez del gen. El test está basado en una tecnología propia que está patentada, está ya aprobada en Europa y hace que se reduzcan los costes notablemente porque no es necesario usar uno de los dos anticuerpos que normalmente se usan. Esta tecnología se podría aplicar a otros biomarcadores. Bueno, a pesar de que nos ha pillado la pandemia justo en la introducción del test en el mercado, pues ya se utiliza la práctica clínica en algunos hospitales y estamos llegando a acuerdos comerciales así con grandes empresas a nivel nacional, pues con Navot ya tenemos un acuerdo. Quería destacar también que Biocross tiene una licencia de fabricación IVD, tiene la certificación ISO 9001 y 13485 y el producto tiene marcado CE. Por último, también quería destacar que Biocross somos solamente cinco personas y como podéis imaginar, pues para poder llevar a cabo todo este trabajo hemos recurrido siempre a la esternalización de muchos procesos. Y nada más, quería agradecer a los organizadores por este evento porque me parece muy interesante poder conocernos. Estamos todos ahí en los parques, pero no nos conocemos muchas veces y bueno, encantada de al final, si hay alguna duda, pues resolverla. Bueno, no he dicho nada de los servicios, servicios como tal no damos, pero sí que proyectos de investigación en colaboración o incluso hacer algunos servicios de análisis de muestras y analizadores de química clínica clásica, podría ser posible. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, el siguiente intervenir es Gmv. ¿Carlos? Estaba por aquí. Ahora. Ahora, Carlos. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, lo primero es presentarme. Soy Carlos Roño, soy médico, soy el director de estrategia de salud de una multinacional española que se llama Gmv. Llevamos trabajando desde el año 84 en entornos como espacio, defensa, transporte, movilidad, grandes sistemas y desde hace 15 años desarrollando una vertical de salud específica. Luego voy a dejar los 30 últimos segundos de la presentación para comentaros otro rol que tengo. Ahora mismo soy el presidente de la Comisión de Salud Digital de AMETIC y coordinador del macro proyecto de salud que quería comentaros al final. La actividad que tenemos en Gmv en todos estos ámbitos que os he comentado y también específicamente en el de salud es el desarrollo de sistemas integrados, productos y servicios especializados que cubren todo el ciclo de vida. Desde servicios de consultoría e ingeniería hasta el desarrollo de software, hardware, integración de sistemas, llave en mano y soporte a las operaciones. En este sentido, tenemos clientes en más de 50 países del mundo, tenemos sede en 12 países del mundo, aunque nuestra sede central está en Madrid, en Sevilla, en Valladolid. O sea, tenemos varias sedes aquí en España y somos, como digo, multinacional española de capital española. Los servicios que damos en el entorno de salud son servicios de, aquí en la transparencia aparece telemedicina, a mí me gusta mucho más hablar de atención no presencial en su gran ámbito que tiene todas las necesidades. Y un paciente, cuando necesita ser visto por un profesional, nos da igual dónde esté el paciente y en qué situación y dónde esté el profesional y en qué situación. Somos capaces de hacer lo que llamamos todo el viaje del paciente completo. Tenemos soluciones de telerehabilitación también. Y luego, en otro ámbito muy interesante y que en los últimos años estamos teniendo un gran éxito, son las soluciones de lo que llamamos Smart Health, con explotación de datos clínicos y epidemiológicos, utilizando ingeniería, inteligencia artificial, Big Data, Smart Data. Tenemos soluciones y servicios de seguridad, privacidad, anonimización y protección de datos y sistemas de simulación y planificación también de radioterapia y cirugía intraoperatoria, así como procesamiento de imagen médica. Como veis, es el uso de la tecnología en el ámbito sanitario en todas sus vertientes. Efectivamente, alguien ha dicho que la salud ya está digitalizada. Nosotros ya no hablamos de la transformación digital de la salud, sino de la transformación de la salud en un ámbito digital. Luego, con las preguntas, pues podremos aclarar todo lo que queráis, pero dejarme estos 25 segundos que me quedan, porque creo que es muy importante para todos vosotros deciros ese otro rol que yo ocupo como coordinador del Macro Proyecto Tractor de Salud en Sanidad. Es una fórmula que se ha presentado al Gobierno para la reindustrialización y la reconstrucción del país. Hemos tenido la enorme fortuna de estar incorporados en el eje 7 de la Agenda Digital 2025 y simplemente os invito a que leáis al respecto y que si pudierais colaborar, pues yo creo que sería fantástico. Macro Proyecto Tractor de Salud de AMETIC. Acordad que yo soy el coordinador del mismo. Y nada, sin más, he agotado mi tiempo de los tres minutos, creo, y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Tenéis ahí mi correo electrónico y he visto que la página web no está bien, es gmv.es. Un abrazo muy grande a todos y gracias a los organizadores por invitarme. Gracias, Carlos. Continuamos con la siguiente intervención que es de Regemat. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Buenos días, sí, perfectamente. Adelante. Pues me llamo Sucra y trabajo en la empresa Regemat 3D. Somos una joven empresa biotecnológica con sede en Granada y fundada en el año 2015. Nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de equipos personalizados de bioimpresión 3D para cada laboratorio y su aplicación específica. Pues nuestras bioimpresuras, una de ellas la estáis viendo en la diapositiva, permiten construir matrices en tres dimensiones con biomateriales y células que son capaces de imitar la estructura de los tejidos vivos para trasladar después resultados de estas investigaciones al área de terapias avanzadas y medicina regenerativa. Estamos en continuo desarrollo, ampliando permanentemente nuestro portafolio de productos y de servicios. Pues recientemente hemos lanzado el Departamento de Ingeniería de Bioreactores Bajo Demanda para conseguir el tejido funcional a través de procedimientos de maduración. Pues, por ejemplo, el bioreactor de rodilla está siendo ahora también en la diapositiva. El régimen tiene presencia en 28 países. En España, por supuesto, en Europa, en Australia, en Arabia Saudí, en Rusia, nos estamos expandiendo permanentemente. Estamos colaborando con los grupos científicos en diversas aplicaciones, por ejemplo, regeneración del tejido craniaco, regeneración del cartílago, creación de modelos de pil, creación de modelos tumorales para encontrar el tratamiento adecuado. Después, trabajamos con los grupos que desarrollan biomateriales y fármacos personalizados en función de la edad y del estado físico del paciente, empleando siempre nuestra tecnología de bioimpresión. Después, tenemos muchos proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación. Siempre intentamos y buscamos la financiación para los investigadores. Participamos y ganamos numerosos proyectos en consorcios nacionales y internacionales, como RETOS, como CDETE, como H2020. Ahora mismo hemos ganado el proyecto de IDN. En RGMAT siempre actuamos como el nexo de unión entre todos los grupos de investigación con los que trabajamos, para compartir conocimiento y a facilitar a los nuevos grupos comenzar su investigación desde el estadio mucho más avanzado. Por último, en nuestra compañía nunca buscamos clientes, siempre buscamos colaboradores para acompañarlos durante todo el proceso y conseguir su objetivo de investigación de manera más óptima, además de volvetear nuestra tecnología para su aplicación específica. Y muchas gracias a los organizadores para poder presentar lo que estamos haciendo en RGMAT. Gracias. Muchas gracias, Sucra. Continuamos con Laptial. Hola, buenos días. Hola. Muy bien. Hola, buenos días. Soy Arantxa Hernández y la verdad está siendo un placer compartir con todos vosotros estas jornadas de cooperación empresarial. Yo creo que estamos viendo empresas muy complementarias que en algún momento nos hacemos falta unas a otras y es una gran oportunidad de conocernos, juntar los recursos para ir alcanzando objetivos juntos. Así que muchas gracias a la organización y en especial a Nuria Trovos de Parques Tecnológicos de Castilla y León por darnos la oportunidad de participar en la actual. Bueno, podéis ver ahí la actividad en la diapositiva, la actividad que tenemos, los servicios que prestamos, pero yo creo que si os cuento la historia de Laptial lo vais a entender mucho mejor. Laptial es un laboratorio que pertenece a un holding familiar alemán dedicado a la genética avícola, donde Laptial empieza siendo uno de los laboratorios de control de calidad en las empresas del grupo. En el año 2007 decidimos que tenemos conocimiento y ganas, sin inquietud, de abordar nuevas líneas de negocio, quitamos el salto a la industria alimentaria y nos creamos como entidad independiente. Teníamos claro que para introducirnos en el mercado debíamos ser rompedores y apostamos por todo lo que hicimos, fue apostar por la tecnología. Introdujimos técnicas de PCR en tiempo real en nuestro departamento de biología molecular e incluso fuimos pioneros en automatizar técnicas de investigación y recuento de patógenos. Con ello ofrecíamos al mercado resultados mucho más fiables y en mucho menos tiempo. Pero nos dimos cuenta que Laptial no era solo eso, Laptial aportaba mucho más, aportábamos conocimiento, implicación, compromiso, incluso éramos capaces de adaptar nuestras herramientas para ofrecer otro tipo de soluciones a nuestros clientes. En definitiva, lo que buscábamos era aportar información que sirviese para algo, que permitiese tomar decisiones y que fuese realmente de utilidad. Nos quedaba algo importante, queríamos participar en otro tipo de proyectos mucho más innovadores, así que en el año 2017 nos fuimos a Alemania, pedimos dinero a nuestros jefes, les dijimos que necesitábamos más de dos millones de euros para dotar y crear un departamento físico-químico con equipamiento muy, muy avanzado. Nos introdujimos en el mundo de la cromatografía, líquidos, gases, masas, con una combinación de múltiples detectores para poder abarcar mucho más proyectos y estar a la altura de la innovación, ICP para análisis elemental. Y bueno, pues nos dieron el dinero, montamos el departamento y a partir de aquí os contaría un montón de proyectos en los que hemos participado. Quizás lo más relevante, para el sector farmacéutico hemos puesto a punto el análisis de nitrosamina recientemente, somos capaces de cuantificar no 6, sino 11 nitrosaminas en napis y disolventes recuperados o incluso estamos colaborando en proyectos para el desarrollo de productos alternativos antibióticos, optimizando concentraciones mínimas inhibitorias o bactericidas, que creemos que es una oportunidad muy buena. No tengo mucho más tiempo, seguiría aquí contándoos un montón de cosas sobre nosotros, pero bueno, os dejo mis datos de contacto, espero que podamos seguir colaborando. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis y bueno, pues estaríamos encantados de participar en muchos de vuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa. El siguiente en intervenir es 53 Biologics. ¿Estáis por ahí? Parece que no. Nuria, ¿tú sabes algo? Pasamos. Si queréis, pasad y voy a contactarles. Vale. ¿Cartif? Hola, buenos días. Muchas gracias. Adelante. Hola. Bueno, le digo que estaba esperando que fallara alguien, porque mi posición era 12 más 1, como decía Ángel Nieto, así que se me ha dado. He tenido suerte justo, estaba esperando este momento y se me ha dado. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, a Nuria, por haber organizado y por parte de los demás parques tecnológicos, por habernos llevado de la mano y siempre acompañarnos en este proceso tan difícil de contactar con otras organizaciones y empresas. Nosotros somos un centro tecnológico, un centro tecnológico transversal, tenemos diferentes áreas de actividad, yo pertenezco al área de salud y bienestar. nosotros lo que hacemos es investigación aplicada a tecnología y trabajamos en el sector de la salud en dos líneas de actividad principales que son la robótica y soporte a la decisión. En robótica hemos tenido oportunidad de colaborar con Carlos Rollo en su día y con diferentes empresas también, aquí participan en este foro, así que estamos contentos. Y ahí trabajamos en dos líneas, interacción social, robótica social, a través de humanoides que interaccionan con personas mayores, o también rehabilitación con personas de manera física o con perdido, a través de un accidente cerebro escolar, se necesita una rehabilitación específica. Y soporta la decisión, tanto en interoperabilidad, como también hubo varios presentadores que hicieron anteriormente, ponentes, como soporte a la decisión desde el punto de vista de dato clínico, cómo poder interesar artificial, cómo poder explotar toda esa información, y también a través de procesos, modelo digital de procesos para soporte a los decisores. Bueno, son líneas de actividad nuestra que estamos trabajando bastante. Todo esto lo estamos desarrollando a través de nuestro entorno, nuestro tejido, gracias a los clústeres de la región, también he visto que está Ana de Biotesil, también trabajamos con el clúster CV, Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, entonces, bueno, hay un poco nuestra red de actividad, somos activos en nuestro entorno y en nuestro sector. Y, bueno, lo que hacemos principalmente es buscar proyectos, trabajamos para empresas, para mejorar la competitividad a partir de la aplicación de tecnología en su proceso productivo para hacerlas más competitivas, y tenemos laboratorios, tenemos, y tratamos de hacer una planificación estratégica a largo plazo, viendo, por ejemplo, ahora, en Horizonte Europa, tratando de identificar oportunidades de colaboración, y a partir de ahí, ver hacia futuro posibilidades. Vale, yo creo, no sé si me ha pasado el tiempo, algo ha pasado raro, pero bueno, esa es principalmente la relación, cualquier duda, encantado de poder colaborar y buscar alternativas, y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Justo. El siguiente, la siguiente empresa es Finanzas y más demás, ¿sí? Carmen Pérez, ¿estás por ahí? No, parece que no. Pues entonces, voy a dar paso a la siguiente, que es Iscal. ¿Iscal? Sí, buenos días, estaba iniciando el micrófono. Muy bien, pues adelante, cuando quiera, Sergio. Muy bien, pues nada, yo soy Sergio Iglesias, director técnico y responsable de calidad de Iscal. Iscal es una empresa con más de 20 años de trayectoria, formada actualmente por un equipo de más de 30 personas, entre los cuales encontramos expertos en meteorología, calibración, instrumentación y cualificación de equipos y validación de sistemas informáticos. Las soluciones que aportamos van dirigidas a facilitar a nuestros clientes la manera en la que realizan la gestión meteorológica de sus equipos de medición. Nuestra experiencia nos dice que esta tarea suele recaer en los responsables de calidad, mantenimiento y producción, los cuales normalmente tienen problemas para realizar correctamente esta gestión en su día a día o bien necesitan formación o asesoramiento para el establecimiento de criterios de aceptación y rechazo, para la correcta interpretación de los certificados de calibración o para la elaboración de informes de cualificación y validación de sus procesos especialmente importantes en el área de la salud. Nuestra solución se adapta a la necesidad individual de cada cliente desde la simple venta o calibración de una sonda de temperatura, un manómetro o un registrador hasta proyectos grandes, llave en mano donde se incluye toda la gestión de la compra, calibración, validación de un sistema completo adaptado a lo que el cliente necesite. En el área de cualificaciones y validaciones aportamos, gracias a mi compañero José Luis Calderón que está aquí presente en la charla, una experiencia de más de 20 años en el sector proporcionando proyectos completos además de asesoría. Desde Iscal ofrecemos calidad, lo primero de todo por supuesto, experiencia y también muy importante cercanía. Para conseguir estas premisas contamos con varias bases de operaciones desde las cuales ofrecemos un servicio lo más rápido y cercano posible. Con la sede principal en Gijón, en Asturias, oficinas y técnicos en el Parque Tecnológico de León, oficinas y personal en Valladolid y también atención técnica y comercial desde Madrid. Tenemos la suerte de contar con la confianza de muchos clientes en el área de la salud, especialmente industrias farmacéuticas y hospitales donde cada vez más empresas depositan en Iscal su confianza al ser conocedores del servicio profesional y fiable que ofrecemos. En este sentido nuestra filosofía es muy clara. No hay mejor herramienta comercial que un cliente satisfecho y bien atendido. Todo este buen hacer se ve respaldado por las certificaciones ISO 9001 y 14001 en calidad y medioambiente y especialmente con el amparo de la acreditación en ACK bajo ISO 17325 como laboratorio de calibración. He visto, bueno, Labrial es un laboratorio también de ensayo acreditado de ISO 025 y eso siempre asegura una calidad excepcional en lo que hacemos controlada por la entidad nacional de acreditación que aprovecho también para buscar un poco de colaboración con ellos a la hora de que puedan depositar en nosotros la confianza para calibrar a sus equipos de referencia. Nuestro valor diferencial reside en la calidad del servicio que perciben nuestros clientes intentamos que nuestro trabajo siempre vaya un poco más allá impregnando nuestros servicios de comunicación fluida rapidez a la hora de aportar soluciones y asesoramiento continuo para que el cliente tenga plena satisfacción con el servicio que está recibiendo antes, durante y después de la realización de los trabajos. Este valor añadido es posible gracias a la gran experiencia esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros que componen ISCAL los cuales estaremos encantados de atender vuestras solicitudes y el contacto pues nada lo podéis hacer a través de la página web que tenéis ahí iscal.net o el teléfono que también podéis encontrar en la misma página web. Muchas gracias. Muchas gracias Sergio. Continuamos ahora con Intelligent Data. Hola, buenas. Hola. Adelante. Ok. Bueno pues soy Carmen Jiménez soy directora de innovación y desarrollo de negocio en Intelligent Data y nada en primer lugar solo agradeceros la oportunidad de participar en este encuentro y en estos tiempos tan inciertos por la pandemia y valoramos mucho la colaboración entre empresas como impulso necesario para superar este bache. Bueno, sobre nosotros Intelligent Data es una ingeniería con más de 25 años de experiencia y estamos ubicados en Tecnoalcalá el Parque Tecnológico de Alcalá de Henares y sobre todo estamos especializados en el diseño y producción de productos electrónicos en muchos ámbitos pero también una de nuestras áreas de negocio es la salud y dentro de nuestros servicios abarcamos tanto el diseño del producto electrónico como su industrialización fabricación en masa y postventa tanto del hardware como del software y sobre todo tenemos especial interés en la creación de productos que sean en colaboración con nuestros clientes además de enorgullecernos de nuestra capacidad de integrarlos en todas sus plataformas siempre tenemos en cuenta al usuario final y sus necesidades nos adaptamos a cada caso de uso y tratamos siempre de crear productos que sean accesibles robustos e intuitivos actualmente dentro del sector de la salud tenemos una buena variedad de productos enfocados sobre todo a teleasistencia y telemedicina pero no obstante hoy me gustaría centrarme en un producto nuevo que es un dispositivo wearable y se llama Idevita y lo podéis ver ahí en la diapositiva si lo desean nos pueden consultar sin compromiso sobre el resto de nuestra oferta tras la conferencia contactando conmigo o a través de nuestra página web bueno como les iba contando Idevita es un wearable especializado en teleasistencia asistencia hospitalaria residencias y prevención de riesgos laborales lo que lo hace un producto diferenciador dentro del mercado es que nosotros personalizamos el software para cada caso de uso y las necesidades de cada cliente además es un producto autónomo que tiene comunicaciones 4G wifi lo cual es un punto de inflexión porque la mayoría de los productos del sector necesitan estar conectados a un teléfono móvil o tienen conexión 2G que está en desuso dentro de los casos de uso principales me gustaría destacar la monitorización activa del usuario recabando datos biométricos en tiempo real la trazabilidad dentro de un centro hospitalario además de proporcionar avisos de todo tipo ya sea en enfermería avisos automáticos en caso de emergencia caídas además de ser un punto en contacto remoto vía llamada de voz o incluso videollamada desde el lado del usuario nos encontramos ante un dispositivo que es resistente cómodo con un diseño actualizado permitiéndole mantener una vida totalmente cotidiana e independiente nada como les he comentado previamente nuestros más de 25 años de experiencia en el sector nos permiten adaptarnos a las necesidades individuales de nuestros clientes y superar las expectativas además adaptamos el software a las necesidades de la residencia hospital o cualquier otro caso de uso y nada pues ya me he quedado sin tiempo muchas gracias y si tienen alguna consulta tienen nuestros datos en pantalla pueden ponerse en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso un saludo muchísimas gracias el siguiente es T-System hola buenos días en primer lugar muchas gracias por la invitación mi nombre es Pablo Camba y soy responsable de desarrollo de negocio en el área de salud de T-Systems para Iberia T-Systems es la filial tecnológica del grupo Deutsche Telekom Deutsche Telekom es uno de los mayores operadores de telecomunicaciones y tecnologías de la información del mundo con más de 170 millones de clientes de telefonía móvil y T-Systems con una presencia en más de 20 países y casi 50.000 empleados también es uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías de la información de la comunicación en muchos ámbitos desde automoción hasta el área de salud que estamos hablando ahora nuestro objetivo es ayudar a los clientes a conseguir la necesaria transformación digital de forma óptima y aportar soluciones integrales sobre todo para generar un valor añadido a sus procesos y productos somos capaces de ofrecer un entorno absolutamente seguro de provisión de servicios en todo momento gracias a la amplia experiencia de los equipos con los que contamos en los que está el equipo del PTS en Granada y a nuestros centros de proceso de datos en territorio europeo la propuesta de valor añadido de la compañía diría que se basa en tres premisas fundamentales la flexibilidad la estabilidad y la simplicidad concedimos este proceso de conversión digital desde una perspectiva global en la que no hay pues fronteras a nivel corporativo para transformar la sociedad a través de la tecnología aunque ofrecemos soluciones globales a nuestros clientes desde consultoría estratégica de sistemas de información implantación de los proyectos mantenimiento de aplicaciones administración y operación de los sistemas incluida la gestión de infraestructura somos conscientes que los proveedores de servicios de salud necesitan recoger y procesar una ingente cantidad de datos e información clínica aunque nuestra propuesta de servicios es muy amplia desde servicios pues transversales como puede ser cloud público privado ciberseguridad etcétera comunicaciones me gustaría señalarte líneas de negocio que estamos impulsando en el ámbito de la salud por un lado imagen médica desde la imagen radiológica más convencional a la anatomía patológica desde el almacenamiento comunicación visualización colaboración en estos servicios teleconsulta para la prestación de servicios de salud remotos y monitorización de pacientes crónicos e inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones para el soporte diagnóstico clínico y automatización de los procesos tenéis ahí mis datos de contacto para cualquier cuestión que veáis que podemos que podemos colaborar y resulte que podemos añadir añadir valor y pues muchísimas gracias por invitarnos y por el tiempo dedicado Gracias Pablo ¿Cresca Ingeniería? ¿Está por aquí? Hola, buenos días Hola, buenos días Raúl Adelante Buenos días muchas gracias gracias a todos y gracias al conglomerado de parques por esta iniciativa y a Nuria por la paciencia que tiene siempre con nosotros Bueno, yo voy a tratar de explicar en dos minutos y cincuenta segundos lo que es Tresca Ingeniería Tresca Ingeniería es un grupo de personas ya casi más de sesenta divididas entre León o a caballo entre León y Madrid en dos oficinas y con más de veinte años con más de veinte años de experiencia ya en el mercado este año hacemos veinte años ¿Qué hacemos en Tresca Ingeniería? Pues en Tresca Ingeniería principalmente lo que hacemos es acompañamos a los industriales acompañamos a los emprendedores acompañamos a las empresas a los grupos empresariales en la construcción y dibujo de sus proyectos entonces entramos en el proyecto podemos tenemos una capacidad una posibilidad de entrar en las fases tempranas del proyecto y salir en el proyecto en la puesta en marcha de esta forma el industrial o de esta forma la empresa que nos contrata o que contrata nuestros servicios tiene un solo interlocutor desde que está gestando el modelo de negocio hasta que está haciendo la puesta en marcha en este ámbito de aplicación pues los servicios que prestamos pues son desde el permitting y legalización la definición de riesgos el análisis y valoración de capes y ayudas toda la parte de ingeniería y gestión de compras la supervisión y la dirección de obra y en el caso de la industria la puesta en marcha y en el caso de industrias específicas pues de validación y cualificación nosotros trabajamos principalmente en sectores de gran industria es decir grandes consumidores de energía y calor y principalmente la industria química y farmacéutica y bueno nuestro principal motivación pues es hacer sencilla esa cantidad de papeles y esa cantidad de documentación que tanto que tantos dolores y tantos dolores de cabeza y tanta molestia ocasionan a las industrias cuando tienen que acometer una ampliación o una reforma o una modificación de sus instalaciones y nada aquí tenéis tenéis mis datos si necesitáis cualquier cualquier cosa o necesitáis ampliar cualquier información de la que podréis ver aquí en la transparencia pues encantado de ayudaros y de compartir con vosotros muchas gracias a todos y que tengáis buen día gracias Raúl el siguiente es Divisa IT hola buenos días a todos no sé si se me escucha correctamente sí sí perfectamente bueno en primer lugar agradeceros a la organización que contéis también con nosotros para este pitch no sé si algunos nos conocéis otros supongo que no nosotros somos Divisa IT somos una empresa familiar que está radicada en el parque tecnológico de Buecillo aunque bueno fundamentalmente trabajamos a nivel nacional tenemos casi 40 años de historia y durante todo este tiempo pues nuestra actividad ha virado en el mercado con los propios devenir del mercado actualmente tenemos dos áreas de negocio una radicada en ingeniería de telecomunicaciones y la otra de desarrollo de software y de hace 8 o 9 años para acá pues estamos bastante focalizados en el mundo sanitario donde trabajamos tanto con servicios online para pacientes como herramientas de productividad para los profesionales sanitarios entonces bueno básicamente los proyectos que acometemos son o el vector común de todos nuestros proyectos son los portales de servicios online en los pacientes construimos herramientas de fidelización hacia los pacientes y de escala de los negocios asistenciales en grupos hospitalarios fundamentalmente privados pero también estamos en varias administraciones públicas y lo que dotamos pues bueno es de ese acompañamiento digital a los pacientes en los procesos asistenciales no solamente en los temas más básicos como pueden ser peticiones de cita online o descarga de informes sino también adherencia terapéutica seguimiento de pacientes hospitalizados etcétera trabajamos también algunas soluciones para profesionales para coordinación y ayuda al diagnóstico de especialistas para gestión de tareas de profesionales asistenciales no especialistas como pueden ser los celadores y bueno por poner algunas cifras de adecuación de mercado trabajamos actualmente con más de dos millones y medio de pacientes en España contando con más de 55 hospitales más de 100 centros médicos y bueno un poco reiterar que lo que hacemos es la escala de ese negocio asistencial que tienen los centros privados o la derivación de esa de esa actividad asistencial que tienen también los servicios públicos hacia internet construyendo lo que denominamos hospital virtual por medio de los servicios asistenciales no presenciales de tal manera que bueno todo lo que pueda ser descentralizado hacia servicios online en estos procesos asistenciales pues pueda puede efectuarse y pueda articularse y nada bueno me han sobrado ahí 20 segundos en principio eso no tengo más discurso no te preocupes gracias David bueno voy a dar paso ahora a dos empresas que que antes no sé si han tenido problemas para conectarse o que no estaban por aquí 53 Biologic se ha conectado al final sí sí estoy aquí vale pues un segundito que voy a poner disculpadme el retraso pero hoy se ve que no es mi día entre un problema personal más la conexión todo está en mi contra aquí está no hay problema adelante aquí está pues bueno yo represento a esta marca realmente que pertenece a un grupo empresarial al grupo BDI que se conforma también por una compañía que desarrolla vacunas que es VLP Bio más compañías que dan servicios dentro de esas compañías que dan servicios biotecnológicos esta BDI biotech para el ámbito alimentario y cosmético e industrial y 5-3 Biologics que es la compañía que da servicios en el ámbito farmacéutico y diagnóstico el tipo de servicios que damos son servicios lo que se llama en pharma una CDMO una compañía que hace el contract development and manufacturing sobre todo de proteínas recombinantes de biológico estas proteínas recombinantes se producen en una amplia gama de microorganismos y de células de mamíferos o insectos y se obtienen de ellas numerosos antígenos que se usan en test diagnósticos como los famosos del coronavirus proteínas que se usan en reactivos de biología molecular o otras proteínas como anticuerpos monoclonales o así que acaban siendo terapias o que acaban siendo fármacos vamos a decirlo así entonces trabajamos para una fase preclínica del desarrollo de estos fármacos o en el caso de proteínas diagnósticos hasta la fase de producción los servicios que damos son principalmente servicios relacionados con el desarrollo de líneas celulares de mamíferos trabajamos con muchas bacterias que producen estas proteínas recombinantes con varias levaduras incluso con hongos con células de insectos o mamíferos con escalas desde un litro hasta 100 litros obteniendo estos miligramos y gramos que acabarán siendo fármacos o reactivos en esos kits diagnósticos hacemos el desarrollo del proceso de producción de recuperación y de purificación final hola Elisa buenos días además hacemos pequeñas producciones por contrato para que aquellas otras empresas que ya tienen un proceso establecido y simplemente necesitan cantidades de productos y trabajamos nosotros mismos y en colaboración con otras universidades y empresas analíticas en la caracterización de este tipo de fármacos somos actualmente unas 30 personas ya en el parque tecnológico de Boecillo y actualmente ya estamos avanzando en certificación hacia los grados GMP que requiere la producción de medicamentos ahí tenéis los datos de contacto para cualquier cosa pues no dudéis en contactarnos Estupendo muchas gracias pues otra que teníamos por aquí era Finanzas y más de Carmen ¿estás por ahí? ¿Carmen? Sí ahora creo que no me iba a ir antes ahora sí me oí ¿no? Venga ahora sí adelante perfecto pues muchas gracias bueno pues yo soy María Carmen Pérez soy gerente de finanzas y más de maíz somos una consultora de innovación estamos ubicados en el PTS de Granada y nuestra actividad va enfocada a colaborar con las empresas en el área económico-financiera sobre todo pues bueno en lo que es los desarrollos tecnológicos en el apartado de innovación colaborando en rentabilizar las innovaciones que llevan a cabo eso lo hacemos desde dos puntos de vista desde el punto de vista de los costes y desde el punto de vista de los ingresos además de lo que es la información y en base a eso están los servicios que prestamos desde el punto de vista de los costes sería recuperación parte de parte de esos costes de desarrollo de tecnología que es el concepto de deducciones y más de maíz y bonificaciones de personal investigador y desde el punto de vista de los ingresos la búsqueda de financiación por distintas convocatorias tanto bueno pues autonómicas nacionales o incluso bueno pues lo que es internacionales trabajamos a nivel nacional y europeo con lo cual bueno pues esas empresas y organismos que tienen otras comunidades autónomas también llegamos a ello y creo que quizás pueda ser de especial interés en el momento que estamos actualmente son las convocatorias que están saliendo en el ámbito de la salud para todo el tema de actuación sanitaria del COVID y también otro concepto que llevamos a cabo y que puede ser interesante es el mecenazgo tecnológico que son para aquellas empresas que están actualmente en el desarrollo de esa tecnología y que a través de otra empresa que obtenga beneficios pues están interesados sin perder la propiedad intelectual y de patente en adquirir y en financiar este tipo de entidades en definitiva nuestro valor diferencial es conocer desde hace mucho tiempo lo que es las necesidades de esta tipología de empresas empresas de imágenes de desarrollo tecnológico y en particular del ámbito de la salud desde el punto de vista interno y externo nosotros también somos una empresa de base tecnológica de conocimiento PYME innovadora y con lo cual bueno pues actuamos como un partner y con una visión global para que os quedéis un poco con una idea de cierre yo centraría nuestros servicios en esos tres que os comentamos de opciones por I más D para recuperar parte de los costes de desarrollo búsqueda de financiación por distintas vías y asesoramiento económico financiero contable fiscal laboral y mercantil muy especializado pues para tener unos indicadores de la información económico financiera os he dejado ahí en el chat nuestros datos de contacto tenéis nuestro email teléfono y bueno pues a vuestra disposición para cualquier cuestión que pudierais necesitar muchas gracias gracias Carmen bueno pues con esto vamos falta una empresa que Susana de Apisnatura que no ha tenido problemas para enviar la presentación entonces voy a dejar de presentar aquí Susana y si te parece la proyecta es tú estás por aquí ¿no? háblame para que te encuentre Susana sí estoy aquí estoy que no que tenía problemas para hacer vale te voy a hacer te voy a dar para que puedas puedas compartir pantalla vale y proyecta tú la la diapositiva yo ya no tengo ahí puesto el temporizador lo controlaré yo desde aquí no lo vas a poder ver no lo vas a tener tan fácil pero bueno ya voy si no a ponérmelo yo aquí también vale pues a ver si puedes compartir y a ver si puedo compartir sí ahora no sé si estoy compartiendo estamos viendo tu pantalla ahora mismo estoy viendo mi pantalla ahora se ve la diapositiva sí vale bueno pues nosotros somos la empresa Brasil Ibérica Ficerapi estamos estamos inscritos con el nombre de nuestra marca Fisnatura y bueno pues nosotros somos una una empresa privada con con socios tanto de Brasil como de como de como de aquí estamos vale y tenemos más de 30 años de experiencia en el tema de la apicultura y los productos producidos en la colmena nuestro punto fuerte es el green propolis que es un propolis digamos que nosotros nuestra idea es abordar el concepto de la salud desde desde algo natural vale y pensamos que ahí los productos producidos en la colmena tienen mucho que aportar vale el propolio es un es una sustancia que tiene mucho respaldo científico tanto nacional como internacional sobre todo internacional vale y digamos que hay un hay un propolio que es el green propolis que se produce a partir de una planta endémica de una zona de Brasil que bueno que los estudios demuestran que tiene principios activos que no tiene ningún otro propolio del mundo y que tiene unas concentraciones de principio activo pues unas diez veces superiores al resto de los propolios que se conocen que se han estudiado entonces nosotros nos centramos por lo tanto en los productos apícolas y sobre todo en el en productos producidos con el propolio vale nuestro valor diferencial es que hay uno de los socios de Brasil que produce tiene él tiene más de miles de colmenas vale y tenemos una estrecha colaboración con los principales productores de este propolis vale tanto de este como del rojo hay una página en internet que se llama propoliscience.org y ahí hacen una recopilación bastante interesante de estudios publicados internacionalmente en PubMed hay muchos también y demás vale entonces nuestra idea es a la vez investigar para lograr nuevas formas de digamos ayudar a nuestro sistema inmunológico sin necesidad de que tengamos que tomarlo vale sino simplemente en gestos cotidianos como la alimentación y en ese sentido hace muy poco hace varias semanas que nos han que presentamos un pues bueno una patente precisamente que combina el aceite de oliva con el Aove con nuestro propolis así que bueno pues ya está ya he consumido el tiempo y y nada si tengo interés en algunas de las empresas que han puesto aquí o sea que si vas a enviar las presentaciones pues nada estaremos encantados de poder ver si hay posibilidades de hacer algún tipo de colaboración conjunta muchas gracias Susana ya puede dejar de compartir cuando quiera bueno pues con esta presentación terminamos ya todas las intervenciones de la empresa y ahora bueno tenemos todavía un poco de tiempo para si alguien tiene alguna pregunta quiere hacer alguna consulta a alguna de las empresas que han presentado pues simplemente abrí el micro y María yo quería aprovechar antes de comenzar con el turno de consultas en dar la vamos a agradecer queremos agradecer que haya estado aquí en esta jornada presente Mónica Robles ella es la jefa de servicio de investigación e innovación de la dirección general de sistemas de información calidad y prestación farmacéutica de la gerencia regional de salud de la consajería de Sanidad de aquí de Castilla y León entonces dar las gracias porque ha estado durante todas las presentaciones y ese es el objetivo conocer estos servicios los productos de las empresas que han expuesto hoy para estar al tanto de las nuevas tecnologías investigaciones así que gracias Mónica por estar presente nada más María si quieres quería comentar que el profesor Antonio Sánchez Pozo de la Universidad Granada me pide que dejemos sus datos que lo he puesto ahí en el chat porque están buscando hacer las prácticas del máster de Bioenterprise entonces he dejado ahí el correo de Antonio y el y el enlace al máster por si está interesado vale ok ¿alguien quiere intervenir hacer alguna pregunta o consultar algo que abra el micro nada más María soy Arantxa de Labdial yo sé que quería las presentaciones de las empresas que hemos participado porque bueno pues sí que veo nada relevante para comentar ahora pero sí que me gustaría tener contacto con algunas de ellas y por supuesto si o haremos llegar esta la recopilación de todas las diapositivas de todas las empresas a todos los que estáis participando en el evento para que por ahí están los datos de contacto y como he dicho al principio si alguien necesita bueno que le facilitemos la posibilidad de un contacto pues con alguna de las empresas y que no lo localice a través de los datos de la presentación o lo que sea pues que cuente con nosotros tanto con Nuria como con Miriam y la otra Nuria y conmigo que somos las técnicas de los parques para que para que ayudemos igualmente aquí hay una pequeña representación de cada uno de los parques solamente algunas empresas entonces también quería decir que si alguna empresa de algún parque está buscando o necesita algún tipo de servicio o algún tipo de colaboración que también nos la haga saber porque quizá nosotros podrán podemos ponerlo en contacto con alguna empresa que no ha presentado aquí pero que o alguna entidad pero que también puede ofrecerle los servicios que busca entonces es que bueno que contéis con nosotros para eso vale gracias sin duda comentar también que es bastante interesante el proyecto que ha comentado antes Carlos Rollo si nos puedes pasar información sobre ese proyecto también de igual forma se la enviamos a las empresas Carlos si justamente iba a intervenir yo al respecto porque creo que al margen de lo que puede aportar GMV que ahí estamos abiertos a lo que queráis ese otro rol con el que venía yo hoy de coordinador del macroproyecto tractor en salud yo creo que es muy interesante si me dais 30 segundos os explico muy por encima es un macroproyecto que está imbricado entre las ideas que se le manda al gobierno para la reconstrucción y reindustrialización del país son cuatro macroproyectos tractores uno es sobre movilidad otro sobre agroalimentación también hay alguna empresa que le puede interesar por lo que está escuchando otro el de turismo y hemos conseguido meter el de salud esta idea surgió hace tres años y la verdad es que con muy poquito éxito pero ahora con el tema de la pandemia todo esto se acelera obviamente y hemos conseguido introducirlo en el plan digital 2025 en el eje 7 a fecha de hoy hay más de bueno es una idea y coordinación de AMETIC pero están también implicados FENIN Pharmaindustria ASEBIO la Sociedad Española Informática de la Salud y AECAIN espero que no se me olvide ninguna entonces es un macroproyecto tractor de país es la transformación digital de la salud o la transformación de la salud en un ámbito digital para los próximos cinco años teniendo gran componente de innovación estamos hablando de unos 1300 millones de euros de presupuesto para los próximos cinco años y va muy enfocado tanto a pymes como a grandes empresas la idea para que me entendáis y negaré en público que lo he dicho así ha sido pintar una gran tarta hasta ahora estábamos peleándonos por pequeños pastelitos entonces pintar un gran escenario una gran tarta para ese cambio del país de segunda derivada pues que las empresas puedan optar a un pequeño trocito de esa gran tarta siempre digo yo que siempre será mejor el 5% de una gran tarta que el 90% de un pequeño pastelito bueno pues un poco la idea es esa pero el objetivo fundamental es hacer una profunda transformación de lo que son las tecnologías en salud de nuestro país y además poner a España en punta de lanza internacional para estas modificaciones por lo tanto tenéis información exhaustiva en todos los medios pero yo me comprometo con María mandaros la información a presentación y que se la hagas llegar y cualquiera que queráis participar en este precioso proyecto que vais a verlo en los telediarios en las próximas semanas o sea estamos hablando de una cuestión de mucha envergadura pues estaremos encantados de que estuvierais en él Genial Carlos muchas gracias a través de nosotros se lo haremos llegar a todas las empresas Estefanía Ríos ha levantado la mano Estefanía quería comentar algo Hola buenos días pues en primer lugar daros la enhorabuena a todos porque bueno todos los proyectos que tenéis son súper interesantes y bueno me presento yo soy Estefanía Ríos soy la responsable de la gestatura de estudios de un centro de formación profesional que estamos ubicados en Granada nosotros estamos especializados en FP sanitario principalmente tenemos casi todos los ciclos laboratorio clínico biomédico tenemos técnicos en anatomía patológica tenemos imágenes para el diagnóstico radioterapia cuidados de enfermería en definitiva que sobre todo queríamos lanzar un poco la propuesta de posibles colaboraciones porque bueno yo además que imparto la asignatura de formación orientación laboral es una asignatura que lo que pretende es trasladar al alumnado de FP pues competencias transversales y sobre todo desde mi punto de vista es importante que el alumno conozca cuál es el contexto laboral en este ámbito sanitario que es nuestra especialidad para que luego también pues esa sinergia sea positiva para vosotros poder dar conocimiento a nuestro alumnado de cuáles son las investigaciones los proyectos que desarrolláis y demás y por nuestra parte para que ellos también pues tengan un mayor conocimiento de su entorno que creemos que les facilita el incorporarse al mundo laboral conociendo el entorno real y más cercano entonces os dejo por ahí mi correo que lo he dejado aquí en el chat es el punto ríos arroba lantidacidez.es que es el nombre de nuestro centro lantidacidez y si me podéis también hacer llegar esas presentaciones que me han parecido súper interesantes porque yo ya con esas presentaciones ya puedo también dar información a nuestros alumnos pero que también lanzo esa posible colaboración si queréis hacer como aquí ese pequeño speech un día que hagamos un contacto en directo y durante unos minutos podáis presentar vuestros proyectos directamente a los alumnos y que en directo puedan preguntar y haceros consultas sobre los proyectos que desarrolláis sería fantástico y muchas gracias Gracias a ti Estefanía Bueno pues no sé si alguien más quiere intervenir si no pues si no pues nada con esto daríamos por terminada la jornada agradeceros a todos vuestra participación y vuestro el haberos ajustado al tiempo con tanta exactitud y lo dicho contar con nosotros para cualquier cosa que necesitéis y recibiréis en breve todas las presentaciones de todas las empresas así es que muchísimas gracias haría un apunte solo sí que nos gustaría conocer en el caso de que haya contactos entre las empresas pues un poco si esta jornada ha dado el fruto que queríamos sí claro si entre vosotros surge algún tipo de colaboración agradeceríamos que nos lo dijerais porque al final el éxito de esta jornada es eso de todas formas nosotros nos pondremos en contacto con las empresas de los parques que habéis participado para preguntároslo o sea que en una semana o así pues escribiremos para ver si ha habido algún interés ¿vale? bueno pues muchas gracias a todos terminamos adiós que tengáis buen día gracias hasta luego gracias un placer un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo